Música 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 Mesa de suerte del amor, 12 años y todo el guay, compañía mi Gracias amor mío, porque soy un ángelo, porque me fai coraje, no me mentí, no Yo no me soy sbagliado, yo sigo yo de ti, y ahora te vivo dentro de mí Yo vivo, vivo por amor, porque así te voy bien, si, yo no me voy sin Sin fin, en momentos de dolor, tú estás siempre más al fin y me da la serenidad Y cuando te sbaglias con tu tentación, tu fuori, tu control y un pavorito, solo tu sabes, va, va, va Y cuántas noches te voy por amor, por morir de piacere, tú se lo ha pagado en la ciudad Vivo, vivo, vivo por amor, viva por amor, viva por amor, voy a morir de piacere, tú se lo ha pagado en la ciudad Vivo, 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 Bustamón Vivo, Vivo, Vivo Vivo, 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 Bustamón Vivo, 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 Bustamón Vivo, 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 Vivo Vivo, 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 Vivo